El villano ha preparado una terrible emboscada Habilmente ha engañado a quienes lo amenazaban Miles de maldiciones se liberarán Pero en ese lugar no lo encontrarán Esto ya es una guerra total Ghetto no va a detener su plan Quiere borrar a cualquier simple mortal Y hacerse con el sagrado especial Ghetto demuestra destreza con un ataque sorpresa Teniendo ayuda de presa se desatan Sus terribles maldiciones dejando pocas opciones Sus oscuras intenciones lo delatan Coyote le transporta a toquilla banda Para frenar a Ghetto sin remedio los manda a luchar Entregando por completo su vida y su peligro El peligro ya se siente en el aire Malignos seres viertos en desastre El signo de la muerte se expande sin más La maldición del amor es la que traerá la paz Ghetto barre fácilmente con panda y con togue Vencia Maki ni siquiera deja que dialogue Yuta explota y va arrastrando con sus maldiciones Usando el poder de Rika se le interpone Mientras intenta salvar a sus compañeros solo quiere Aplastar al rastrero villano que les interfiere Y requiere usar la técnica y no Maki pues refiere Acabarlo por lo que instantáneamente dice Muere Ataca rápidamente dejándolo todo en ese combate Ghetto es insevero no se puede escapar de los duros embates Tres de Yuta y Rika que coordinan sus ataques Y complican al villano insano que ya no sabe qué hacer Contra la velocidad de Yuta su capacidad es diminuta Porque no puede parar el hábil plan que se ejecuta Y no, no, no Tiene donde escapar El peligro ya se siente en el aire Malignos seres viertos en desastre El signo de la muerte se expande sin más La maldición del amor es la que traerá la paz Decidido a darlo todo Yuta va a encontrar el modo Y confía todo a Rika Su amor se intensifica Y esa promesa maldita le dio fuerza infinita Hasta que al fin sus poderes chocan Y una enorme coalición provocan Las horribles maldiciones brotan Para ver quién se derrota Y Rika es más fuerte y magnifica Sus poderes por el gran amor Entonces Yuta serió vencedor El peligro ya se siente en el aire Malignos seres viertos en desastre El signo de la muerte se expande sin más La maldición del amor es la que traerá la paz La maldición del amor es la que traerá la paz